Hola a todos chicos, sean bienvenidos a este nuevo video en mi canal, en esta ocasión vamos a hablar sobre un tema que a pesar de que muchos lo conocen, poco se habla sobre ello. Así que empecemos. A pesar de que yo no soy una persona que consuma mucho contenido de Mario Maker World en cine, cuando estoy en Youtube me encuentro con ciertos tipos de videos con miniaturas así. La cuestión está en que al entrar al video te das cuenta de que es un modo solo es una edición chafa de video, no es verdad, SK Gaming A pesar de que es cierto que cualquiera puede subir el contenido que desee, creo que el engañar así a los usuarios no es correcto, al final ganarás visitas fáciles, suscriptores, pero, con una pésima reputación y cuando trates de cambiar de contenido, ya no podrás más, porque no tendrás apoyo, porque tus visitas se basan en mentiras y engaños. Creo que nadie quiere eso verdad, y fácil pudiéramos decir, es culpa de la comunidad por consumir ese contenido. Y. En parte es cierto, pero también hay muchos usuarios que apenas descubren el proyecto e ignorantes de estos engaños entran a esos videos y bueno, lo demás ya lo sabemos. Si tu, quien ve este video eres un nuevo usuario y no sabes nada de esto, te lo explico de una vez. Super Mario Maker World en Gine es desarrollado por Franger Farias, por lo cual el y algunas personas que apoyan el proyecto, Domi, Keira, Tanger, tienen acceso a algunas versiones sin salir. En este caso la 4.0.0 por lo cual, solo ellos tienen las versiones beta. Nadie más tiene acceso a ellas, todo lo demás que ves en Youtube es falso, solo son modificaciones del juego con una pésima calidad. Ahora bien, hablando de las cosas oficiales, hay otro tema que también me incomoda bastante. Y es que muchos acostumbran a resubir el contenido de Franger, Tony o Keira, cuando sale un nuevo avance he visto que muchos suben el mismo video a Youtube, a veces con una pequeña edición y otras veces lo suben así como tal. El problema aquí es que si quieren, que su comunidad de Youtube se entere de las novedades. No es más fácil enviarlos al canal de Franger, porque la necesidad de resubir el contenido, con títulos de, novedades de Smue 4.0.0, avances de Smue 4.0.0, simplemente no entiendo la razón de hacerlo más que por visitas. Y el problema de todo esto viene en que el hacer estas prácticas, afectan al Youtuber que crea ese contenido originalmente. Y aunque el con todo el derecho puede solicitar retirar el video, no lo hace porque al final, la persona se va a quejar porque injustamente le retiraron el video. Y aunque lo mínimo que podemos hacer si usamos su contenido es darle créditos, estos Youtubers siempre dejan los créditos en la descripción ¿no? ¿No? En fin, si tu ves contenido de Smue así, te recomiendo evitar aunque sea por curiosidad, ver estos videos, entre más visitas tenga, el video estará en los primeros resultados de búsqueda y así estos usuarios seguirán con estas malas prácticas. Sé que tal vez alguno de esos creadores de contenido vea este video, y aclaro que no es con la intención de ofender ni tirarles hate, simplemente yo no estoy de acuerdo con esas prácticas y espero que entiendan que deben parar por su bien. Esto ha sido todo por el día de hoy, si tienes una opinión distinta a la mía házmela saber en los comentarios, los estaré leyendo. Y sin nada más por el momento, Alexis JR se despide y nos vemos en el próximo video Clickbait.